Bueno, les mandamos un saludo muy especial acá desde Londres, estamos en el Parque Olímpico que va a ser nuestro punto de transmisión para la cobertura de Telemundo de estos Juegos Olímpicos y Mónica, la verdad, hasta ahora hemos vivido grandes momentos en anticipo a estos Juegos. Exactamente, y este lugar verdaderamente es increíble, y si no nos sentimos verdaderamente contentos con todo el ambiente que se está viviendo, porque además aquí está el Estadio Olímpico, el parque acuático, el velódromo, la cancha de básquetbol, es un lugar, es un complejo impresionante, la Villa Olímpica con 17 mil atletas, es increíble lo que se va a vivir próximamente, y pues ya empezó todo esto, ¿no? Sí, Londres está más que listo para recibir este épico evento deportivo, que claro va a estar en la pantalla de Telemundo exclusivamente en español para todo Estados Unidos. ¡Gracias!